Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Yo soy Maru Suárez, una de las directoras de la película Ella también. Bueno, la peli es una película que hicimos colectivamente entre muchas mujeres. Se escribieron seis historias y seis de esas muchas mujeres la dirigimos, pero entre todas estuvimos haciendo la producción en un proceso muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. La película cuenta historias de seis mujeres en su vivir cotidiano. Cuenta historias desde la niñez, la juventud a la vejez, historias que les pueden resultar hasta familiares. Así que nada, esperamos que les guste. Se estrena oficialmente el domingo a las 12 de la noche por Canal 9 después de Bake Off. Así que todos y todas invitados, invitades, a acompañarnos desde la casa. Nada, y abrazarnos o saludarnos codo a codo. Felices del estreno. ¡Gracias!